Hasta el Coliseo de la Universidad Autónoma de Temuco comenzaron a llegar los futuros estudiantes de esta casa de estudios, jóvenes en su mayoría acompañados por sus padres, que decidieron acudir presencialmente a realizar el trámite de matrícula que comenzó este lunes 1 de marzo a las 001 minutos en su otra modalidad dispuesta por la universidad vía online y que se extenderá en este primer llamado hasta el 3 de marzo. El día más importante, diríamos, del año porque recibimos a los nuevos alumnos que quieren ingresar a la educación superior y han elegido nuestra universidad como su mejor opción. Hoy día tenemos un porcentaje importante, por ejemplo, igual fecha del año pasado que también había matrícula online, hoy día casi triplicamos, cuadriplicamos esa cifra de matrícula online, que significa que precisamente no tengan que venir presencial, pero aquellos que lo deseen hacer, que quieran disponer de una mayor atención más personalizada para aclarar algunas dudas, pueden acercarse al gimnasio de nuestra universidad aquí en calle por venir. Padres e hijos en su mayoría que llegaron hasta el centro de admisión dispuesto por la universidad para matricular a los nuevos estudiantes. Es feliz, feliz porque es un paso muy importante que está dando lo mejor que uno puede dejarle a los hijos en la educación, así que me siento orgulloso y contento de estar en la autónoma. Primer año súper emocionada, me siento con todo el ánimo, con todo el poder para entrar. Una nueva etapa, me viene saliendo recién del cuarto medio, ya no va a estar con la mamá al lado, es otra etapa más grande, pero bien, estamos súper contentos porque ella decidió una carrera que a ella le gusta, que eso es lo importante. Así que felices, estamos todos felices. Apóstoles a kinesiología. Apóstoles a kinesiología, en la autónoma, ¿por qué elegiste la universidad? Porque me parece muy buena estar en la universidad y aparte hay prácticas desde el primer año y eso me llamó mucho la atención. Día clave en la vida universitaria de estos jóvenes, familias contentas porque sus hijos accedieron al beneficio de la gratuidad, como es el caso de Rubén y Carolina, que viajaron muy temprano desde Cunco para cumplir con el proceso de matrícula. Bueno, nos levantamos, yo me levanté más nervioso pero me levanté a las 7, a hacer jueguito, a dejar todo ordenado antes de salir y ya luego nos dirigimos hacia acá y andábamos buscando también este lugar porque no conocemos mucho Temuco y ver también que mi hija se va a poder educar aquí, de verdad que ando como pisando en el aire. ¿Qué tal ha sido este día? Hay una experiencia nueva, una experiencia nueva y bonita también, donde puedes recibir la gratuidad y todo. Uno de los principales beneficios que tienen los alumnos de nuestra universidad es que aquellos que están dentro de los 6 primeros de Sile, de su condición socioeconómica, tienen la opción, oportunidad, beneficio, posibilidad de estudiar absolutamente gratis en todo el sentido de la palabra. Y el hecho de que vengan de Cunco también es bien especial porque significa que la cobertura de la universidad no solamente se remite a una ciudad, sino que más que no a una región. Matrículas presenciales para quienes opten por esta vía. La universidad adecuó las instalaciones del Coliseo en calle Porvenir para cumplir con los protocolos por la pandemia, con 23 pactadores que ayudan en todo el proceso y 6 puestos de atención de automatrícula. Debido a la pandemia, nosotros en la Universidad Autónoma decidimos tener un nuevo sistema de admisión y llevar a cabo las matrículas online. Y también contamos con este salón para que los estudiantes que tienen algún problema, algún inconveniente o no tienen gratuidad, puedan acercarse y matricularse de forma presencial. Estudiantes y sus familias que eligieron una casa de estudios con más de 31 años de experiencia formando a profesionales desde la Araucanía. Coincidentemente, tuve el honor de ser parte de cómo surge esta universidad en la calle Porvenir, 580, hace ya bastantes años. Y bueno, hoy día, a las vueltas de la vida, hacen que mi hija sea alumna de esta universidad. Así que la he visto crecer, la he visto desarrollarse, cómo se ha instalado en otras partes del país. Así que muy contento, muy orgulloso que haya coincidido además con la preferencia de ella con esta universidad. Súper feliz de que la Escuela Jurídica Autónoma es muy buena, reconocida nacionalmente, por dentro de los mejores. Conozco a algunos de los profesores que están acá, me gusta la forma, me gusta la malla curricular, así que más que satisfecho con la opción que tomé. Primera etapa del proceso de matrícula que concluye el 3 de marzo, para dar paso después al segundo proceso que concluye el 10 de marzo. A través de la modalidad online o presencial, con todas las medidas para prevenir los contagios por coronavirus.